8 de la mañana con 17 minutos amigos están ahí pues viendo usted parte de como luces ahora de la mañana la ciudad de lima julio muy bien ahora si tenemos que continuar más con más información lo que nos toca presentar es la siguiente conversación de esta mañana si vamos a conversar con nuestro invitado está con nosotros el procurador anticorrupción anticorrupción el doctor julio galindo y le damos la más cordial bienvenida bienvenido a tv perú buenos días muchas gracias por la invitación un gusto tenerlo nuevamente por aquí por casa y estamos un tanto angustiados y probablemente usted compartirá nuestra angustia porque en el congreso de la república no están haciendo bien su tarea al parecer porque hay una serie de normas y leyes que no entran al debate y la legislatura se está acabando ya ahorita una de ellas es el proyecto de ley del negacionismo que está prácticamente durmiendo el sueño de los injustos por decirlo de alguna manera qué opinión tiene al respecto que qué necesitamos hacer para que esto se dé bueno mire yo la verdad es que bajo determinadas circunstancias de mi trabajo tanto públicos como privados vengo sosteniendo vengo reclamando que el ejecutivo perdón el legislativo asuma su rol y discuta no yo creo que nos hemos empantanado en el tema de que esta norma o este proyecto normativo va contra la libertad de expresión es una verdad o sea yo creo que nos dejamos engañar arrastrar un poco por la gente que tiene algún sentimiento interno y son proclives a estos actos que cometen esta gente entonces muy fácilmente nos arrastran y nos llevan por ese camino para que se penaliza para que se penaliza el negacionismo tiene que ver todos requisitos esenciales uno es que sea una alabanza un reconocimiento del dirigente o de los dirigentes que este tenga condena y que tenga la calidad de cosas juzgadas el otro acondicionante es de que la gente que quiera negar el desarrollo de la verdadera historia lamentable triste y cruel que pasó el perú lo niegue y lo minimice y no le dan importancia al caso esta norma quiere frenar eso o sea que estos señores no se llenen la boca a decir que son los salvadores sociales del perú que no van a decir que son demócratas porque tiene una frescura tal que todos escuchamos ahora a más de uno que dicen señores nosotros no hemos sido sentenciados por terroristas sino por políticos o sea perdón y aluden a que hay libertad de expresión y uno puede expresar las ideas que tiene y todo ello pero como separamos que tendríamos que tomar conciencia para que esto se dé en principio se reconoce en el congreso y evitemos que lo que ha sucedido ya hace muchos años y que ha sido terriblemente desastroso muy duro para nuestro país no se repita basta esta ley o existen otros mecanismos otras herramientas que complementen esta claro que sí fíjese por ejemplo por qué es que el ejecutivo digamos pensó en el negacionismo pensó porque la otra figura legal que estaba vigente y que está vigente hasta ahorita delito de apología que está previsto en la típica 3 y 16 del código penal de los 69 denuncias que hizo mi procuraduría solo prosperó uno ¿el caso de quién? es un caso que se produjo en Huaraz en una provincia de Huaraz no me acuerdo que fue sentenciado a dos años pero no hay más todos los demás denuncias por delito de apología al terrorismo han sido desestimados en algunos momentos en la fiscalía que no prosperó la denuncia y en otros muchos que denunció y el poder judicial los archivó todo el problema viene de que no han interpretado o no quieren interpretar los magistrados la esencia de la sentencia número 10 que se dio en el caso de Marcineo Tineo en el año 2003 ahí dice ahí el tribunal constitucional dice cuáles son los requisitos para que se tipifique el delito de apología no obstante que se cumple con esto el poder judicial se ha apartado y ha mandado al archivo los procesos entonces ante una abrumadora ofensiva que que desarrollan estos terroristas de adentro los que están afuera y los simpatizantes han dicho que son otros salvadores bueno entonces queremos frenar esa actitud que tiene por lo menos que nos van a agradecer que nosotros no hemos sido afectados por el terrorismo claro ahora doctora me parece que usted nos ha señalado ya incluso en reiteradas oportunidades que esta es una herramienta legal este proyecto de ley necesario para ustedes para los que son la defensa del estado enfrente estas nuevas formas que tiene pues los remanentes sediciosos que para manifestar su doctrina tan tan irracional hay entidades internacionales incluso era uno de los primeros cuestionamientos como el Human Rights Watch que ha señalado que lamentablemente estos este proyecto de ley atenta contra la libertad de expresión es más es uno de los principales críticas que se hace y que incluso señalan que la mejor manera incluso de contrarrestar estas ideas estas expresiones sujetables por parte de los remanentes de sedición sería refutándolas con argumentos y no censurándolas que es lo que al final no al parecer permitiría este proyecto de ley bueno yo comparto con esa idea bajo ese contexto pero cuidado si si hacemos una evaluación integral de nuestras autoridades de nuestros políticos de los responsables no vemos alguien que salga a la palestra y haga una discusión técnica y política sobre ese tema no hay no hay en las universidades no hay en los colegios no hay en las casas no hay en la sociedad nadie asume ese rol que ese puede ser un paliativo puede ser una responsabilidad compartida también doctora Galindo este es un tema en conjunto ahora el hecho es que el ejecutivo con un sano criterio con el propósito de dotarme de una herramienta legal que me pueda permitir luchar ha presentado un proyecto nadie está pidiendo que el congreso apruebe tal cual es es un proyecto que se puede mejorar se puede modificar lo que si no se debe de hacer es sacar una norma amplia ahora la comisión de justicia ya ha hecho algunas modificaciones a este proyecto de ley lo que pasa es que se ha modificado tantas veces ahorita yo no sé ya cuál es el que está vigente pero el tema es que hay que discutir para mí el tema viene por ahí o sea la inacción del legislativo en ese tema yo no sé quién tiene la culpa no voy a culpar a nadie porque no trabajo ahí pero sin embargo los resultados no se dan ¿cuáles son los principales problemas que tiene usted en la procuraduría como consecuencia de esta no aprobación por el momento? bueno uno de ellos esencialmente es que estos señores siguen ¿no? ahora se han ido a nivel internacional ahora dicen que son percibidos políticos que todo el mundo levanta la mano por ellos estamos Moabadev en todas partes ¿no? nosotros siempre hemos dicho que Moabadev es una creación ideológica de Arimael y todo ese grupo del Comité Central la gente nunca ha creído eso pero Felimenta ahora se están dando cuenta que sí ¿no? hay una creación ahí entonces están haciendo un trabajo ya a nivel internacional entonces tenemos que trabajar en ese nivel nosotros ¿y en el caso de Apología tampoco cabe? es decir es evidente lo que hace Moabadev no pueden caber dentro de lo que y que está vigente sí pero lo que pasa es que ya el Poder Judicial ha causado Estado en esa figura legal o sea si Arche ha mandado al archivo 60, 70 denuncias bajo un criterio que tú dices que para ellos no hay Apología insistir en lo mismo igual va a morir por jurisprudencia nada más lógico entonces este eso no quiere decir que no seguimos accionando sí hay nuevos procesos por Apología pero son hechos que nacen muertos porque van a morir en el camino ahora en definitiva doctora lo que se necesita es un debate alturado sin ningún tipo de apasionamiento político por parte de las bancadas conforme al Congreso de la República pero también que este debate como usted lo señalaba de un inicio no se traslade a otras instancias como las universidades los colegios las propias familias los medios de comunicación ¿no? recuerdo haberlo tenido en distintas oportunidades conversando sobre ese tema y la importancia que se necesita de no olvidar claro o sea yo creo que a ninguna persona natural común y corriente le agradaría que porque lo mataron a su mamá a su papá familiares cercanos digan no nos ha pasado nada qué daño al contrario murió pues porque queríamos mejorar sus medios de vida no me parece yo creo que es una ofensa es una humillación a la parte más interna que tenemos todos los seres humanos y yo creo que eso hay que ponerlo en frente ahora también hay una lectura esa de que bueno habrían como que justificar ese tipo de actos porque como consecuencia de esa lucha que se dio hay ahora un nuevo escenario de paz de derrota eso también es justificable eso también podría entenderse como apología o podría caber dentro del negacionismo no necesariamente lo que pasa es que queremos o sea para ser honestos cuando se piensa en la ley del negacionismo buscamos como un paliativo para que esto no se descarrile este tipo de cosas tenemos que controlar de alguna manera porque vía apología no hemos podido controlar queríamos bajar esta figura pero hay un proyecto en verdad y de repente pues los señores con recitas pueden tener asesores muy sabios muy inteligentes muy capaces perfecto pues que corrija el proyecto pero que lo saque y ponga a discutir o por lo menos que me digan oiga Julio Galindo usted se equivocó usted está equivocado usted no sabe sustentar su tema no le damos pues ya pues ok pero que no haya un silencio haya un mutismo que de alguna forma uno espera en algún momento que salga no se trata de eso tampoco claro bueno vamos a estar entonces al tanto de que los parlamentarios ahora si hagan caso pues a esa exhortación esa llamada de atención que de hecho usted gracias un minutito mire tenemos otra norma el famoso proyecto de la muerte civil claro mire este proyecto es para que nunca más sea elegido o busque caros políticos los que tienen deuda pendiente con el Estado ¿cuántos de ellos tendrán pretensiones en el 2014 o 2016? o sea estamos próximos a las elecciones no tan cerca pero de todas maneras vamos a comprometerlo eso es un tema de verdad vamos a comprometerlo para desarrollarlo vamos a juntar en minutitos nada más para ponernos de acuerdo a ver cómo desarrollamos con un poco más de información para poner en evidencia también quienes podrían ir por ese camino claro que sí le agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros a ustedes muy gentiles muy amables